Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy quiero mostrarles, a petición de muchos participantes de nuestros cursos y visitantes de nuestro canal, quiero mostrarles el uso de las funciones lógicas. En realidad es muy sencillo, solo que a veces le tenemos un poco de miedo, pero ahora vamos a ver lo sencillo que es operar con la función sí y con las auxiliares y y con la auxiliar o. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que vamos a mostrarles ahora. Vamos a mostrar cómo trabajar con vencimientos, con alertas amarillas, alertas rojas antes de los vencimientos, cómo trabajar calculando el crecimiento de un bono, de un bono a cierto sector de la población en base a la edad, y vamos a ver cómo manejar las promociones de una tienda, todo con la función sí. Aquí les dejamos la síntaxi y antes de pasar a mostrarles lo fácil que es manejar estas funciones, pues quiero invitarlos a participar en nuestro curso, todo lo que necesitas aprender acerca de Microsoft Excel. Tenemos tres módulos, el primer módulo es totalmente gratuito, no tiene por qué pagar ningún peso por eso, es totalmente gratuito y tampoco está obligado a inscribirse a los otros módulos si es que registra el módulo básico. Usted puede tranquilamente registrar el módulo básico y decide si necesita continuar adelante o no. Ese módulo básico va el 20 y 21 de octubre de este año 2021 y posteriormente de lunes a jueves tenemos tres semanas para llevar adelante el módulo intermedio que dura una semana, es decir cuatro días porque vamos de lunes a jueves y el módulo avanzado que dura ocho días, es decir dos semanas de lunes a jueves. De 19 a 21 estamos en la clase, el precio es bastante accesible, no hay por qué asustarse por eso, así que los esperamos, esperamos que puedan participar para que usted pueda aumentar su valoración laboral, que pueda aprovechar mejor el tiempo cuando desarrolle planillas Excel y lo más importante es que tiene asistencia gratuita por Whatsapp durante 90 días posteriores al curso, es decir que le asesoramos en la construcción de sus planillas. Cuando usted esté construyendo sus propias planillas tendrá dudas y entonces nos tendrá ahí cerca en el Whatsapp para que le asesoremos y le ayudemos para el desarrollo que pretende hacer. Bueno, regresemos a lo que es nuestro video, la función sí tiene tres partes claramente definidas. La primera es una condición o una afirmación que nosotros hacemos. Si esa afirmación resulta ser verdadero se va a ejecutar esta acción que colocamos acá y si la afirmación resulta ser falso pues se va a ejecutar la acción que colocamos acá en el último lugar. Es decir, nosotros tenemos que entregarle necesariamente a Excel dos acciones que son alternativas, lo que significa al ser alternativas nunca en la vida se van a ejecutar las dos al mismo tiempo y nunca en la vida van a dejar de ejecutarse por lo menos una de ellas. ¿Cuál de ellas se ejecuta? Depende del resultado de esta afirmación. Si es verdadero se ejecuta esta de acá y si es falso se ejecuta esta otra acción que le hemos entregado. Veamos cómo se traduce eso en una tabla de vencimiento. Primero, le voy a comentar al paso, si usted quiere generar una numeración automática puede utilizar la función fila. Fíjese que la función fila, igual fila, apertura y cierre de paréntesis, no hay nada dentro de los paréntesis, nos devuelve el número de fila. Me devuelve un 6 porque estoy en la fila 6, me devuelve un 7 porque estoy en la fila 7 y me devuelve un 8 porque estoy en la fila 8. Si quiero numerar desde 1, pues le voy a quitar 5 a ese resultado de 6 para que me numere de 1 en adelante. Y de esa manera he conseguido solucionar el tema de la fila. Quiere que tenga tres ceros, es decir, dos ceros y el número, es decir, tres dígitos, pues seleccione el rango, presione CTRL 1 y eso mostrará la ventana formato de celdas. Usted se coloca en la ficha número, en la categoría personalizada y en esta caja de texto borra cualquier cosa que haya y escribe tanto ceros como lugares quiere que se muestre, presiona aceptar y ya tiene la solución. ¿Ven? Es muy fácil trabajar en Excel. Ahora veamos cómo trabaja la función fila. Vamos a calcular aquí de estas ventas en la fecha de vencimiento. Como tenemos una fecha de emisión y un plazo en días, la fecha de vencimiento no es más que una suma de la celda C6 más la celda D6, es decir, la fecha de emisión más los días de plazo y tenemos la fecha de vencimiento. Vamos a calcular cuántos días restantes quedan de vigencia de todas estas notas que se han emitido. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Si la fecha de vencimiento es menor que hoy, ¿cuántos días quedan? Ni un día, ¿cierto? Si es menor o igual que hoy, no queda ningún día restante. Entonces, aquí vamos a poner igual sí. Si la fecha de vencimiento que se encuentra en la celda F6 es menor o igual que la fecha de hoy, fíjese que con esto calculamos la fecha presente, la función hoy con apertura y cierre paréntesis. Ahí está la primera parte de nuestra función sí. Esto es una afirmación. Nosotros estamos afirmando que esta fecha es menor o igual que hoy. Eso puede resultar verdadero o puede resultar falso. ¿Qué va a pasar si es verdadero? Le vamos a decir que nos coloque el número 0 porque ya no hay días restantes. Si eso resulta ser verdad, entonces la respuesta es 0. Pero si no es verdad, le vamos a decir que reste la celda F6 menos la fecha de hoy. O sea, al ser mayor, restamos. Ahí está claramente establecida nuestra función sí. Mire, la afirmación y hay dos acciones alternativas que se van a ejecutar una de ellas dependiendo el resultado de esta forma. ¿Ven? Como ven, todas estas ya están vencidas. Por lo tanto, nos presenta 0. ¿Qué pasaría si esta hubiese sido girada a 180 días? Pues también estaría vencida. Así que le vamos a cambiar el mes que haya sido girada en julio. Y entonces se presenta 90 días restantes todavía. Y a esta otra le vamos a decir que fue girada en mayo. Y que eran 180 días también. Y entonces dice que restan 29 días para que se venza. ¿Ven? Ahora vamos a calcular el estado. Vamos a calcular vencida para todas las que tienen el 0. Para las que ya pasó la fecha respecto a hoy. Y vamos a calcular alerta amarilla, alerta roja o sin alerta en el caso de cada uno de estos vencimientos. Vamos a decir que nos avise 10 días antes para la alerta amarilla y 3 días antes para la alerta roja. Entonces, aquí vamos a utilizar una función sí de la siguiente manera. Vamos a ampliar esto y vamos a decir igual sí y abrimos el paréntesis. Primero, si la celda G6 es igual a 0. O sea, ¿qué va a pasar si es 0? Pues entonces que nos responda con la palabra vencida. ¿Ven? Si tiene 0 días restantes, pues ya está vencida. ¿Qué va a pasar si no es verdad? O sea, si es verdad, responde con esto, se sale y no calcula más. Pero si no es verdad, todavía tiene que hacer algunas valoraciones. Vamos a decir, si la celda G6, es decir, si los días restantes llegaran a ser menores que la alerta roja. Menores o iguales, vamos a poner. Si llegara a ser menor o igual que la alerta roja, pero tenemos que ponerle el signo de monedas para una referencia absoluta de esta celda y que no se mueva al copiarla hacia abajo. ¿Ven? Ahí está nuestra afirmación. ¿Qué va a pasar si eso es verdad? Pues le vamos a decir que nos responda con la frase alerta roja. Si eso no es cierto, vamos a decirle que haga otra función sí, que evalúe si la celda G6 llegara a ser menor o igual que la alerta amarilla. En este caso también le ponemos referencia absoluta, es decir, el signo de monedas por delante de la letra y por delante del número de la fila. Si eso llegara a ser verdad, le vamos a decir que nos responda con alerta amarilla. Y si no es ninguno de los otros, o sea, si no está vencida, si no tiene alerta roja, si no tiene alerta amarilla, simplemente que nos devuelva un valor vacío. Y cerramos el paréntesis. Observe que esta función sí tiene los tres elementos. La afirmación, la acción que va a ocurrir si llegara a ser verdad y la acción que va a ocurrir si no fuera verdad esta afirmación. Aquí cerramos el paréntesis, pero esta parte, toda esta función sí, se convierte en la parte de la acción en falso si es que no se cumpliera esta condición. Por lo tanto, tenemos que cerrar el paréntesis de esta función sí y tenemos todavía otra función sí abierta, así que cerramos el paréntesis. Tres funciones sí abiertas, tres paréntesis de cierre al final. Presionamos Enter y nos muestra vencida. Vamos a ver qué pasaría si esto tuviera nueve días, aparecería como alerta amarilla. Y si tuviera tres días, aparecería como alerta roja. Entonces, automáticamente en el correr de los días, este 29 va a ir disminuyendo hasta llegar a ser 10 y entonces se va a poner en alerta amarilla. Y va a ir disminuyendo paulatinamente con el correr de los días hasta llegar a 3, 2, 1 y va a estar en alerta roja. Y cuando llegue a 0 se va a mostrar como vencida. ¿Qué le parece? Hemos logrado establecer un estado a través del cual luego podemos establecer un filtro y decir que me muestre solamente las vencidas, solamente las que están en alerta amarilla o aplicar una tabla dinámica para tomar acciones al respecto. La función sí nos ha ayudado de manera rápida y muy fácil para lograr esta columna de estado y esta columna de días restantes. También se puede poner un formato condicional para que se pinten o se rellenen de cierto color las filas que estén vencidas, las que están en alerta amarilla. Pero eso ya lo vamos a mostrar en el curso que vamos a desarrollar a partir del día 20 de octubre. No se queda afuera, aproveche, inscríbase que le vamos a pasar todos los trucos, toda la experiencia de nuestro experto para que usted pueda llegar a ser un experto en el manejo de Excel. Bien, en este desafío se nos pide calcular cómo va a mostrarse la variación, cómo se va a comportar la variación del pago de bonos durante un año completo para todas las personas mayores a 65 años. Bueno, le vamos a entregar un bono de 350 bolíganos a todos los que sean mayores que 65, ¿ok? Primero, vamos a poner aquí la fecha de hoy y lo conseguimos con la función hoy, abre y cierre paréntesis. Esa función nos va a entregar siempre la fecha presente, ahí la tenemos ya y vamos a nombrar alguna celda. Esta celda que tiene la fecha, le vamos a poner aquí fecha actual. Estamos nombrando el rango. Si usted no conoce de manejo de nombres de rangos, se está perdiendo muchísimo, pero no se preocupe porque en el curso completo que vamos a iniciar el día 20 de octubre, vamos a explicarle claramente el uso de los nombres de rango y cómo le pueden ayudar en la construcción de fórmula. Colocamos el cursor en la fecha, en la celda que tiene la edad y le vamos a poner edad inicio. Edad inicio porque es la edad en que iniciamos a entregar el bono. Presionamos enter y ya está. No se admiten espacios ni caracteres especiales en los nombres de rango. Colocamos el cursor acá y le vamos a poner bono asignado. Ese será el nombre de esta celda, bono asignado. Bien, ya tenemos y verificamos en el cuadro de nombres, tenemos tres nombres creados y podemos referenciarlos fácilmente cuando utilicemos funciones. Ahora, le voy a mostrar cómo calcular. Momentáneamente inserto una columna y voy a poner edad. Momentáneamente porque luego no la vamos a necesitar. Igual, si fecha, abro el paréntesis y le tengo que entregar tres elementos a ese. La fecha de inicio del cálculo, que sería el contenido de la celda C6. La fecha final de cálculo, que sería esta celda de acá. Y entre comillas, la Y de year, para calcular los años completos transcurridos entre estas dos fechas, despreciando los días y los meses sobrantes. Bien, si se mostró en un formato de fecha del año 1900, no entre en pánico. Seleccione todo el rango, vaya a la ficha de inicio, le aseguro que ese es el número correcto. Lo único que está incorrecto es la manera en que Excel nos lo muestra. En la fecha de inicio al centro, tenemos un desplegable que nos permite elegir cómo queremos ver ese número. Podemos verlo como porcentaje, el número no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Podemos verlo si queremos como notación científica, tampoco ha cambiado el número, sigue siendo el mismo valor. Lo que cambia es la manera en que Excel nos lo muestra. Pero podemos decirle también que se muestre sin formato y ahí tenemos la edad de cada una de estas personas. ¿Cómo vamos a hacer para calcular a cada mes? Pues necesitamos la fecha inicial de cada mes o la fecha en que queremos pagar el bono, por ejemplo el 5 de cada mes. Entonces vamos a decir igual, fin punto mes, ¿de qué celda? De esta celda de aquí, punto y coma 0. Eso nos va a devolver, fíjese que si presiono Enter, me devuelve el último día del mes de esta fecha, en este caso 31 de octubre. A eso yo le voy a sumar más 5 para que me devuelva el 5 del mes siguiente, 5 de noviembre. Bueno, ahora voy a decirle igual, fin punto mes de esta celda conseguida, punto y coma 0, más 5 y obtengo el 5 de diciembre. Y voy a copiar este valor hacia los otros 12 meses y obtengo el 5 de cada mes a partir del 5 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y ya tengo la fecha en que voy a pagar los bonos cada mes durante un año. Ahora, voy a calcular la edad para cada uno de los meses. Entonces, igual, si fecha, abro el paréntesis, ¿cuál sería la fecha inicial? La fecha de nacimiento de la persona que se encuentra en C6. Luego, la fecha final de cálculo sería esta celda de aquí. Y por último, la letra Y, entre comillas, de Year, para calcular los años completos, despreciando los meses y los días sobrantes. Si yo presiono Enter, sí se va a calcular, pero me va a dar un error. Miren, ¿por qué me da el error? Primero, porque yo estoy apuntando a la celda E3, que es la fecha. Perfecto. En la siguiente celda me apunto a E4, porque se desplazó la referencia E5, E6, E7 y sigue bajando la referencia. Para que eso no ocurra, yo voy a poner el signo de monedas a la letra 3. De esa manera queda fija la referencia a la fila 3. Y usted me dirá, profe, pero ¿y por qué no pone a la letra también? Porque mire, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, o sea, la letra va a cambiar para apuntar a cada una de estas fechas de todo el año. Sin embargo, el número 3 es fijo, por eso obtengo ya la edad de cada uno. Pero en realidad no quiero la edad, quiero saber el bono que debo pagarle. Por lo tanto, voy a utilizar una función sí que decida si cobra o no cobra bono en función a la edad resultante de toda esta fórmula. Si, si todo este resultado, que viene a ser un número representando la edad, llegara a ser mayor o igual, igual que ¿qué cosa? Que la edad inicio, fíjense que aquí está la primera parte de mi función sí, que es una igualdad, una afirmación que yo estoy haciendo. Digo, la edad de esta persona es mayor o igual que la edad de inicio. Ah, ¿qué pasa si ya llegó a la edad de inicio? Ah, bueno, recibe entonces el bono. Pero, ¿y si no es cierto? Pues le voy a poner 0, 0 bono, Enter. ¿Ven? Este caso recibe, este también, este no porque tiene 64. Pero si observamos veremos que pronto va a cumplir los 65 en el mes de diciembre. Vamos a ver si sucede eso. Bueno, entonces ahora vamos a copiarlo hacia la derecha, pero también va a ocurrir un error. ¿Por qué? Mire, ahorita le estamos apuntando a la celda C6, que es la fecha de nacimiento. Cuando la copiamos a la derecha, ese es C6, se vuelve D6, apuntándole a esta celda en lugar de esta otra. Y se va a ir desplazando hacia la derecha a medida que nosotros lo vamos copiando. Por lo tanto, antes de copiar, lo que tenemos que hacer es colocar el signo de moneda esta vez delante de la letra C. Y usted me dirá, no pues profe, hace rato usted dijo al número, ahora dice a la columna. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que observe, la fecha de nacimiento está en C6, C7, C8, C9, C10, C11. Siempre en C. Lo que cambia es el número de fila. Por eso le ponemos el signo de moneda a la letra y no al número. Copiamos hacia abajo. Y ahora podemos copiar a la derecha. Y vemos que este señor no recibe bono en noviembre. No recibe bono en diciembre porque nació el 15 y esto se paga el 5, pero el siguiente mes ya empieza a recibir. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria, establecemos aquí la fila de totales y hacemos una suma de cada una de estas columnas, veremos de que el presupuesto no varía en los primeros meses, pero ya en el tercer mes se aumenta porque una persona, debido al transcurso del tiempo y llega a cumplir 65 años, pues se incorpora al grupo de personas que reciben el bono. Y por lo tanto, el presupuesto tiene que variar y eso usted tiene que preverlo, presupuestarlo. Ahí está. Listo. Ya está nuestro cálculo de bonos durante 12 meses y vemos cómo hay modificación. Que no lo sorprende al presupuesto y haga primeramente este cálculo para 12 meses antes de presentar su requerimiento de dinero para un proyecto. Ahora vamos a ver cómo nos puede ayudar la función sí en un tema de promociones de ventas de una tienda. Vamos a ver aquí un número de comprobante, fecha, producto y vamos a ver cómo podemos hacer descuentos en base a la hora de compra, en base al día de cuenta o al día de la semana. Por eso sí tenemos aquí una promoción para todos los que compren entre el primero y el 10 o que compren entre el 21 y el 31 van a tener un descuento. Para los que compren entre las 10 y las 12 también y para los que compren los días martes. Eso lo vamos a ver enseguida. Primero déjenme recordarles que nuestro curso completo de Excel con los modos básicos, intermedio y avanzado inicia el 20 de octubre. No se quede fuera, hay todo un plan de descuentos. El curso completo cuesta 300 bolivianos, pero usted puede acceder a descuentos del 40, incluso del 50%. Y si usted es mujer, el día lunes es el día de la mujer boliviana, el día lunes 11 de octubre, tenemos una promoción especial, súper especial para todas las mujeres que son participantes de nuestros cursos. Regresamos entonces con la promoción y vamos a ver cómo podemos manejar esto. Bien, continuamos entonces, aquí hemos hecho ya algunos ejemplos para ganar tiempo. Aquí simplemente vamos a poner producto, producto X, cualquier producto. Bien, vamos a ver, aquí dice que tenemos que hacer un descuento por monto. Vamos a insertar aquí una columna que diga monto. En realidad ya hay una columna llamada monto. Sí, aquí hay una columna llamada monto. Y vamos a llevar estos datos aquí, ¿ok? Ahora, dice aquí que vamos a descontar 300 bolivianos, o vamos a descontar a los que tengan mayores 300. No dice cuánto, pero vamos a descontar el 10%. Entonces, aquí decimos, igual si, si la compra, es decir, la celda G5, la celda G5, llegara a ser mayor, vamos a cambiar de teclado, si llegara a ser mayor que 300, porque eso es lo que nos está diciendo, entonces vamos a poner el monto que sería G5, G5 por el 10%. Por el 10%. O sea, si fuera verdad, hacemos el descuento. Y si no es verdad, pues ponemos simplemente 0, y vemos de que aquí obtiene descuento porque se cumple la condición. Ahora, aquí vamos a utilizar la función i y la función o, porque dice entre 10 y 12, o sea, si la compra es en 3 horas. Primero, necesitamos separar la fecha de la hora. Bueno, no es necesario. Vamos a decir aquí, igual si la hora de la compra llegara a ser mayor que las 10 y menor que las 12, entonces decimos aquí, si la hora de la celda C5 llegara a ser mayor, llegara a ser mayor que 10, ponemos el punto y coma, y además, si la hora de la celda C5, cerramos el paréntesis, llegara a ser mayor que 12, porque eso es lo que nos está diciendo, entre 10 y 12, si eso es verdad, entonces que le aplique también un 10%, decimos G5 por el 10%. Y si no es verdad, vamos a poner 0 y cerramos el paréntesis. Pero aquí vamos a obtener un error. Mire, ha indicado demasiados argumentos. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí un elemento, luego viene el separador, dos elementos, 3 y 4. Claro, tenemos dos afirmaciones. Estamos diciendo que la hora es mayor que 10, y aquí tendría que ser menor. Menor o igual que 12. Si llegara a ser mayor o igual que 10, y al mismo tiempo menor o igual que 12. Como son dos afirmaciones, se agrega un elemento extra, y ahora esta función sí tiene cuatro elementos. Para evitar eso, vamos a encerrar, entre paréntesis, las dos afirmaciones, y ahora, al estar entre paréntesis, se convierten en una sola, y va a cumplir los tres elementos de la función sí. La afirmación, la acción si es verdad, y la acción si no es verdad. Pero al abrir estos paréntesis, estamos obligados a utilizar una función auxiliar, y, o también una acción auxiliar, o, la función se llama y, así de simple. Esta es inclusive. Tienen que ocurrir ambas, es decir, ambas tienen que ser verdadero, para que esto se convierta en verdadero todo el resultado, y se aplique la acción que está definida para el caso de verdadero. Si una de las dos falla, no se va a ejecutar la acción. ¿Ven? Por eso es que la función y, al encerrar entre sus paréntesis, puede encerrar muchas afirmaciones, no solamente dos. O sea, más de una, usted puede poner todas las afirmaciones que quiera, teniendo en cuenta de que deben cumplirse todas las que están entre los paréntesis, para que resulte verdadero y se ejecute esta acción que usted ha definido. ¿Ven? Solamente aquí, que es a las 11 y 5, se aplica el descuento, y solamente acá, que es también, se aplica el descuento. Aquí no, porque son las 17 y aquí las 14. Entonces, de esa manera, conseguimos el descuento del día. ¿Cómo hacemos el descuento del día? Dice, entre el primero y el 10, y entre el 21 y el 31. Pues, de manera muy similar, decimos igual sí, y abrimos. O, fíjense lo que vamos a hacer, y aquí decimos y. A ver, el día mayor que, no, o, y decimos el día, así calculamos el día de una fecha, el día de C5, eso nos va a resultar en este caso 3, luego 3, luego 7 y luego 11, porque estamos arrancando el día de la fecha. Si ese día llegara a ser, dice, entre el primero y el 10, llegara a ser menor o igual que 10, está cumpliendo la primera condición, ¿cierto? Punto y coma, o el día de C5, llegara a ser mayor o igual que 21. Y cerramos el paréntesis del O. Fíjense que no hemos utilizado Y, porque eso lo incluiría a los dos. Entonces, estamos diciendo, ya sea que el día sea menor que 10, o que el día sea mayor que 21, entonces cumple la condición, y decimos G5 por el 10%. Y en caso contrario, si no se cumple ninguna de estas afirmaciones, vamos a poner 0. Observen como la función O es exclusiva, basta que una de ellas se cumpla, para que se aplique la acción para verdadero. En cambio, la función Y tendría que ocuparse toda. Por ejemplo, aquí es el 3, así que aplica el descuento. Se cumple que sea menor que 10, aquí también, aquí es menor que 10, y aquí no, por lo tanto. ¿Qué pasaría si esto fuese, digamos, el 23? También obtiene el descuento porque es mayor que 21. Pero si fuese el 13, no tendría que tener descuento, porque no cumple ninguna de las dos condiciones. ¿Qué le parece? Ahora, aquí tenemos un descuento de 50% para los martes. ¿Cómo sabemos si una fecha es lunes, martes, miércoles? ¿Cómo sabemos el día de semana de una fecha? Con esta función, igual día sem, día sem, le apuntamos a la fecha, que es la celda C5, y ponemos el número 2, para indicarle a Excel que la semana inicia en lunes. Es decir, semanas iniciadas en lunes, y cerramos el paréntesis. Eso nos va a devolver un número entre 1 y 7. 1 para lunes, 7 para domingo. Lo que significa que el martes, nos va a resultar con un 2. Como dice, 50% para los martes, vamos a decirle, igual sí, si el resultado de esta función llegara a ser igual a 2, lo que significa que es martes, entonces vamos a decir, G5 por el 50% de descuento. Y si no es igual a 2, o sea, si es cualquier día distinto del martes, ponemos 0, cerramos el paréntesis, y efectivamente, solamente el martes 7 de septiembre del 2021, se aplica el descuento. ¿Qué le parece? Ahí tenemos entonces, el uso de la función SIP, y la función I, y la función O, para vencimientos, para bonos, para promociones. Aquí les dejo la sintaxis, de cada una de estas funciones. La función SIP tiene 3 elementos, 2 de ellos son acciones, que deben ocurrir, dependiendo del resultado del primero. La función I, puede tener N condiciones, pero para que resulte verdadero, tienen que cumplirse todas. La función O, también tiene N condiciones, pero para que resulte verdadero, basta que una de ellas se cumpla, no importa cuántas fallen, con que una se cumpla, resulta verdadero. En cambio acá, con una sola que falle, se convierte en falso, y no se cumple la condición. Espero que les sea de utilidad, recuerden que nuestro curso completo, Excel básico, Excel intermedio, y Excel avanzado, inician el día 20, con 2 días, 4 horas de clases, del módulo básico, gratuito, completamente gratuito, y si después de eso, usted decide continuar, pues tiene el módulo intermedio, para una semana, es decir, 4 días, y el módulo avanzado, para 2 semanas, es decir, 8 días, porque solamente vamos, de lunes, hasta el jueves. Mire todo lo que vamos a ver, los primeros pasos, los formatos de datos, las fórmulas y funciones, gráficos y visualización de datos, cómo hacer análisis de datos en Excel, elaborar plantillas, que puedan servirle, para reutilizarla muchas veces, y también vamos a ver, las macros que, toda persona que maneje de Excel, debe conocer, por lo menos, las macros básicas. Entonces, espero que esto sea de utilidad, que lo pueda aplicar, y si tiene duda, ubíquenos en el WhatsApp, estamos para atenderlo. Nos vemos en el curso.